Dando siempre una manito para lo nuestro, la tradición, a todo el que lo necesita, siempre las puertas están abiertas de esta institución y hoy nos toca darle una mano a ellos y cuando nos vinieron a buscar, sin duda dijimos que sí. Muy bien. ¿La idea es hacer una peña? La idea es hacer una peña, en la cual nosotros vamos a hacer la parte de bufé en esa noche, que les vamos a dar una mano, y nada, con todas las comidas al paso, choripanes, hamburguesas, bueno, va a haber distintas cosas de esa noche. Muy bien. ¿Y quiénes son los ganadores de este Precosquín? ¿Cómo les va? Un gusto. Buenas tardes. Un gusto. Me llamo Rodrigo Noriega. Bien. Catalán Miguelina. Muy bien. Bueno, ¿y son ganadores del Precosquín en Pareja de Baile? En Pareja de Baile tradicional, en la sede Esperanza. Muy bien. Hace dos fines de semana atrás participamos y bueno, conseguimos el pase a Cosquín para ahora en enero. Muy bien. Yo recordaba que había hecho una entrevista con vos cuando te habías ido a México. Ajá, en el 2018. Ajá, también como bailarín. Como bailarín, sí. Había viajado en abril del 2018 a México con un ballet a bailar allá. Muy bien. Bueno, ¿y este camino comenzó en ese tiempo más o menos? Sí, en ese tiempo, bueno, decidimos empezar a prepararnos con unos profesores de Galvez, Jacqueline Saucedo y Germán Moreno, que fueron ganadores de Cosquín en 2019, sí, en 2019. Y bueno, optamos por empezar esa forma de trabajo en ese tiempo. Y bueno, y ahora bueno, dio su fruto consiguiendo el pase, consiguiendo el logro, una de las metas de conseguir el pase allá a Cosquín. Muy bien. ¿Y qué bailaron? Bueno, en las primeras instancias hicimos chamamé y rasguido doble y en la final pudimos obtener el pase y íbamos con una chamarrita bailantera. Muy bien. Así que bueno, eso nos dio el pase seguro allá. Ah, bien. Y me imagino que con nerviosismo se iba esa instancia. Uy, muchos nervios, muchísimos nervios. Ya uno, yo cuento de mi parte, en la segunda pasada yo ya no tenía más piernas, pero era porque los nervios me jugaban en contra y todo. Y bueno, dije vamos a subir, bailemos, disfrutemos y hagamos lo que tenemos que hacer. Y bueno, se dio gracias a Dios. Muy bien. ¿Y la coreo la prepararon ustedes o la preparó el profe? No, los preparadores nosotros prepararon las danzas. Bueno, nos ayudaron a encontrarnos, a encontrar el cuerpo de nosotros sobre esa danza. Ellos fueron los que nos guiaron y nos prepararon sobre eso. Muy bien. Bueno, y ahora hay que ir a Cosquín. Ahora hay que ir en enero, bueno, a representar a nuestra familia, a la gente, a la ciudad, al barrio, a los que nos apoyaron, que ahora no están, a todos. A todos, porque la verdad siempre trabajamos de ese lado, siempre con mucho respeto hacia la gente que está atrás de nosotros. Así que bueno, de ese lado. Me provoca cosas, así que... Y bueno, y contento acá de que la gente de Cencerro se brinde, porque la verdad veníamos a preguntar y se ofrecieron muy amablemente, con mucha disponibilidad, a todos. Vinieron, nos ofrecieron el lugar, ayudaron a atender el bufé, ayudaron con el tema de la publicidad, de las entradas. La verdad que muy atenta la gente y estamos muy agradecidos a ellos que nos pueden ayudar, porque a través de todo esto hay un sacrificio económico que es para poder viajar. Claro, seguro. Claro, porque mucha gente no conoce que una cosa es que ustedes ganan el Cosquín, pero el pre-Cosquín, pero después para competir en la instancia final y bailar en el escenario mayor, tienen que sortear otros obstáculos. Y para sortear esto, digo, tienen que ir allá, permanecer unos días, dejar el trabajo, todo un tema. Sí, aparte tenemos nuestros músicos también que nos van a acompañar. Y también, bueno, está la responsabilidad esa por nosotros, poder atenderlos bien a ellos, tanto como a nuestros profesores. Está muy bien. Bueno, la cita para esta peña folclórica es cuándo? El viernes 17 a las 21 horas, acá en el predio de Cencerro, si hace una buena noche vamos a estar acomodando a ver si abrimos todo, hacemos para afuera, ojalá la gente se pueda arrimar, tal vez para darnos una mano o para conocer también el trabajo que estamos realizando, el trabajo que queremos mostrar ahora en este momento y que se pueda un poco mover lo que nosotros hacemos ahora para representar a nuestra ciudad allá. Muy bien. ¿Y quiénes van a actuar? Bueno, hasta ahora confirmados tenemos a Carlito Langoni, a Matías Vilca, un chico de Coronda. Carlito Langoni no necesita decir dónde es porque todos lo conocen. Una pareja de baile tradicional, muy amiga de nosotros, que son de Coroña Verano, Mancilla de Piante. Va a estar Cachito y Blas Basualdo con unos amigos de Galvez. Y bueno, y ahora nos llaman así, nos preguntan si pueden venir, si pueden colaborar, así que estamos tratando de ver, pero también por el espacio, por el lugar, por el tema del protocolo y todo, tenemos que ver también así que... Eugenia Benazzi también. Eugenia Benazzi me olvidé. Sí, si no, nos va a dejar. Muy bien. Vale, Eugenia, sí. Bien, el costo de la entrada es de... De 200 pesos. Muy bien. Y después, bueno, creo que va a haber micrófono abierto, ¿eh? Sí. Para el que quiera sumarse, el que quiera venir a cantar, no hay ningún problema. El que se anime. El que se anime. Muy bien. El que quiera venir. Muy bien. Ángel, qué bueno que siempre la predisposición del Cencerro para apoyar y además la difusión de la música nuestra, ¿no? Totalmente, totalmente. Siempre estamos, lo nuestro por ahí, se aboca un poco a los caballos, pero nosotros es una institución que está abierta a todo lo tradicional. Muy bien. Bueno, así que desde cuando la primera vez que hicimos una reunión con él, con Rodrigo, nosotros le dijimos que sí. Más que nada para el apoyo, también como ellos decían, lo que se necesita afuera, el tema económico y demás, sabemos lo que cuesta. Y nada, a nosotros nos sirve muchísimo para que la gente también venga a nuestra institución, vea las instalaciones, vea el lugar. Y nada, para que esto no se pierda, que es lo que siempre buscamos nosotros y apoyar de nuestro pequeño granito de arena, siempre lo vamos a hacer. Muy bien. ¿Hay anticipadas o solamente en puertas? Sí, hay anticipadas. O sea, el valor de la entrada es 200 pesos. Solamente que por protocolo, por lugar, que sería lo más rápido posible que puedan acercarse a algún miembro de la institución de Cencerro, acá en San Camo. Ellos van a tener entrada todos, por el tema de que nosotros trabajamos en Galve, trabajamos y estamos todos allá. Entonces, para que se acerquen con alguno de ellos, o alguno de mi familia, mi mamá, mi hermana, todos tienen, los hermanos de ellos también, van a tener. Por el tema de guardar el lugar. Bien. Por ese mismo motivo, no. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer la difusión pertinente. Que les vaya muy bien en enero. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Gracias.